Este video va dedicado para aquellas personas que un día salieron de este lugar con una maleta llena de sueños y que por alguna razón no han podido regresar. Esta es su tierra. Muy bien familia, ¿qué tal? ¿Cómo están en este lindo y extraordinario día? Nos encontramos por acá en el rancho de Guadalupe, Tierras Michoacanas, en medio de Guandacareo y Villamorelos. Y por aquí nos encontramos a dos grandes amigos que nos van a platicar un poquitito cómo está la historia o de qué se trata hoy día. El nombre de usted, por favor. Aurelio Núñez, por hacer un gusto. Mucho gusto, don Aurelio. ¿El nombre de usted, caballero? Eduardo Núñez. Eduardo Núñez. Sale y vale. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en el rancho de Guadalupe, haciéndoles una invitación a todos los ranchos aquí cercas que se dejen venir al Jaripeo. Porque ayer estuvo bueno. Acá Palazzo y Ginete y ahora se espera mejor. Eso. ¿Quién se va a estar presentando? ¿Qué ganaderías? Platíquenos un poquito de eso. Pues hoy nos acompañan una fuerza de ganaderías de Guandacareo, Michoacán, Ganaderías Unidas. Nos acompaña también por ahí a Guazarca, invitado por los ganaderos. Y muy buenos jinetes, que no va a ser la versión, todo está planeado muy bien. Y pues la banda, la constelación de Santa Rita. La banda constelación de Santa Rita, que ya ha jalado con nosotros bonito. Que le pone ritmo, ¿eh? Sí. Buena Palosones. Buena Palosones. Ese es todo. Señor. Entonces, mi raza, mi gente bonita que está en casita, que dicen, ¿para dónde me voy esta tarde? La cita es... Rancho de Guadalupe. En medio de Guadalupe. En medio de Guadalupe. En medio de Guadalupe. Aquí nomás frente a la lomita esta. Así que ya saben mi gente, esta tarde los esperamos, ¿dónde? Rancho de Guadalupe. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a las fiestas del 28 de diciembre del año 2021, al Rancho de Guadalupe, Michoacán, México. Tienes votos y imprudencia. No se me olvida tu nombre. No se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. ¿Para qué te pones triste? Si es inútil ya que lloré. Porque desde que te fuiste, me dejaste en la flor. Yo soy el sartén con un amorcito, que perfuman el sabor. Y arriba, Michoacán. ¡Vamos! 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 Señor, queremos pedirte humildemente que cuando llegue El último inevitable gran jaripeo Cuando mis piernas con todo y escuelas se aflojen Nuestros brazos no soporten más en el pretal El talón, el chicoteo, el último reparo La gente, los ganaderos y la banda constelación caque Y tú nos mandes llamar Un leto de las tardes serán de tristeza Para nosotros nos digan Bienvenido, hijo, a la gran final Tu leto de entrada ha sido pagado Así sea, la virgen de Guadalupe ¡Vamos! 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 Todo listo en el ruedo Antes, quiero aprovechar públicamente para agradecer a mi gente bonita del Rancho de Guadalupe Me hicieron sentir como en mi casa Gracias Dicho esto, a lo que te traje, primo ¡Vamos! 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 y el barranche para la boda y su ajá mi amigo la va metiendo es el que está saliendo el primero viene uno de los coches le va metiendo el giro violando vaya este muchacho dominando de cintura el equilibrio el gran mes el chichacho y el rey de la tribu sigue echando metralla los peones cajones y vayan a todos venga señores y señores dice el ganadero que hay los lazos el infinito parece que se lleva la tierra el rey de la tribu aquí está sigue este más querido en sus lomos venga señores ya cayó el primer lazo ya cayó el primer lazo sigue el más querido el más querido y aquel muchacho señores ahí viene listo listo aquí más saliendo se llama Tomeco este es como de la hoja como se va se acaba se acaba se acaba sin cuidado mucho cuidado sigo la pasión si no se acaba pistón vueltas aquí va saliendo empieza el rey de la todo el sentado con el salo le va metiendo la mano el pepón le sigue castigando por eso sigo le petó la pierna borrito lucirna esa bota la vigila te lazo de rojo ¡Reniendo como las blancas! ¡Qué es el sacrificio, Juan López! ¡Aquí está, compadre! ¡Que sigue en la lucha! ¡Y la peli de este muchacho! ¡Ahí va, listo, compadre! ¡En todo parece que vale menos a más! ¡Le va a ser llevando la vuelta! ¡Se ve en la lucha, estoy aquí está! ¡Le va a ser lleno a este muchacho! ¡A ver, señor, se va a llevar la tierra! ¡Y compadre, cayó el brazo, cayó el brazo! ¡A ver, cayó el brazo, vamos a ver, mis amigos! ¡Lézalo bastante al reo! ¡Lézalo bastante al reo! ¡Mira más, lo lanzamos! ¡Donde se va la pierna, va y llamó los puntos brillantes con todo! ¡Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó! ¡Ruiz! ¡¿Un saludo para dónde?! ¡Voy para Calipunia! ¡¿Nomás?! ¡Voy para Calipunia! ¡Voy para Calipunia! ¡Voy para Calipunia! El pueblo buscaba venganza, se fue a volar este faraón y lo fue siguiendo Señores, aquí están, nos avisan los señores organizadores Rancho Guadalupe nos avisan, pero que nos pasen el nombre del jinete Un día 28 de enero, como me llena esa fecha, a don Lamberto Quintero Los seguían la camioneta, y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, y van tomando cerveza Sin compañero le dijo, no sirve una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Rancho de Guadalupe 2021 Esta historia continúa Si te gustó, dale manita arriba Suscríbete al canal Es una manera de apoyarme y motivarme para seguir trayendo videos de calidad Te esperamos en la próxima edición Rancho de Guadalupe 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!